Bueno, impresionante. En muy pocos días se duplicó la cantidad de casos de diarrea. Por eso tenemos que hablar de una epidemia. No te rías. No, no, no. Digo que me dolió la panza. La estarías pasando muy mal. Y por supuesto están investigando cuál fue el motivo de la iniciación de este contagio de diarrea. La diarrea puede ser por un virus, por una bacteria o incluso por hongos. Y lo que están diciendo los especialistas a esta hora es que se trataría de que la gente está ingresando a playas que no son aptas para la recreación. No deberían estar metiéndose en esas aguas. La mitad de las aguas o por lo menos de las zonas de mar allí en Florianópolis no son aptas para que la gente pueda ingresar. Y de todas formas lo están haciendo, claro. Es temporada alta, muchas de las personas, de los turistas, eligen Florianópolis como destino para pasar sus vacaciones. Y por eso estarían ahora teniendo que ser incluso hasta internados por estos casos de diarrea. Estamos hablando de diarrea aguda, que incluso trae fiebre, que trae malestar. No por comerte un frango o un queso. No, no se debe a la alimentación. Eso llama la atención. Si no, a meterte, yo esto no lo sabía. Es porque te metes en un agua que está contaminada, que no está apta para la recreación. Y lamentablemente ahora están generando estos más de 1.200 casos en lo que va del año. Y por supuesto los ojos están puestos en cómo hacer para que la gente tome conciencia y no ingrese a los balnearios que están prohibidos, que no se puede. Y atención, Rochi, con el hospital de Santa Catarina, que está totalmente colapsado por la cantidad, primero la cantidad de pacientes que van a hacerse atender, que las guardias no dan abasto. Y aparte las camas, que generalmente en esta época están destinadas para, no es más que nada lo que puede llegar a suceder de algún accidente en la playa, lo que puede llegar a suceder también de alguna intoxicación, pero más que nada con las comidas y demás, están totalmente colapsados, justamente producto de esta situación que se está dando, esta ola de diarrea allí en estas playas brasileñas.